Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero danzar, danzar Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Quiero cantar, 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 cantar Quiero gritar Quiero gritar Gritar Quiero aplaudir Quiero aplaudir Quiero gritar ¡El militar, el militar!